Una mujer y un hombre llevados por la vida, una mujer y un hombre cara a cara habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra, sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre atados por los labios llenan la noche lenta con toda su memoria, una mujer y un hombre más bellos en el otro ocupan su lugar en la tierra. Y construí tu rostro, con adivinaciones del amor, construía tu rostro en los lejanos patios de la infancia. Albañil con vergüenza, yo te oculté del mundo para tallar tu imagen, para darte la voz, para poner dulzura en tu saliva. ¿Cuántas veces temblé apenas y cubierto por la luz del verano, mientras te describía por mi sangre? Pura mía, estás hecha de cuántas estaciones y tu gracia desciende como cuántos crepúsculos. ¿Cuántas de mis jornadas inventaron tus manos? ¡Qué infinito de besos contra la soledad hunde tus pasos en el polvo! Yo te oficié, te recité por los caminos, escribí todos tus nombres al fondo de mi sombra, te hice un sitio en mi lecho, te amé, estela invisible, noche a noche. Así fue que cantaron los silencios. Años y años trabajé para hacerte antes de oír un solo sonido de tu alma. Cada día me acerco más a mi esqueleto. Se está asomando con razón. Lo metí en buenas y en feas sin preguntarle nada. Él siempre preguntándome, sin ver cómo era la dicha o la desdicha, sin quejarse, sin distancias efímeras de mí. Ahora que otea casi el aire alrededor, ¿qué pensará la clavícula rota, joya espléndida, rodillas que arrastré sobre piedras entre perdones falsos, etcétera? Esqueleto saqueado, pronto no estorbará tu vista ninguna validad. Aguantarás el universo desnudo. Aguantarás el universo desnudo.